al mismo tiempo estuvimos viendo la última vez San Lucas capítulo 4 como Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea y como comenzó a llamar a los primeros discípulos ya hemos mencionado los nombres de los primeros seis discípulos que fueron Santiago y Juan Pedro y Andrés y Felipe y Bartolomé los seis primeros discípulos y sobre todo estos primeros seis son de los que se nos dan más datos espero que ustedes hayan estado investigando algo más acerca de la vida de estos discípulos les encargué eso de tarea que ustedes fueran viendo los rasgos principales de los discípulos de Jesús sobre todo de estos primeros seis vamos a regresar a Mateo evangelio según San Mateo capítulo 4 al terminar el capítulo 4 verso 23 4.23 en Mateo recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos endemoniados lunáticos y paralíticos y los curó y le siguió una gran muchedumbre de Galilea de Cápolis Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán recorría Jesús toda Galilea y dentro de este ministerio de Jesús hay cuatro cosas fundamentales que él hacía y ahí están señaladas que enseñaba enseñaba en sus sinagogas y esa enseñanza versaba acerca del reino de Dios reino de Dios o el gobierno de Dios que viene a establecerse en este mundo entonces enseñaba además de que enseñaba también curaba 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 toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo también liberaba a la gente que estaba oprimida por espíritus malignos echaba fuera a los demonios y otra de las cosas del ministerio de Jesús aunque no lo dice aquí es que perdonaba los pecados daba concedía el perdón esos son los cuatro aspectos básicos de todo ministerio cristiano todo aquel que sea un evangelizador tiene que tener en cuenta estos cuatro aspectos la enseñanza sanación liberación y perdón en nuestro tiempo lo que sucede mucho con nuestros ministerios actuales es que pensamos que únicamente hay que ir a dar enseñanzas enseñanzas de tipo intelectual y está bien es algo muy bueno pero eso no es todo el evangelio la evangelización abarca esos cuatro aspectos enseñanza sanación liberación y perdón y muchas veces la gente no puede responder a la enseñanza porque le falta liberación o le falta sanación interior o incluso sanación física o tener la certeza del perdón de Dios el amor de Dios en sus vidas es muy necesario que nos demos cuenta que hay que llevar el evangelio completo no nada más una parte del evangelio sino todo el evangelio que tiene por lo menos esos cuatro aspectos está entrando mucho el radio en sus vidas en sus vidas vamos a ver si oyen o a ver si oyen sin micrófono pasamos al capítulo 5 de san mateo de san mateo vamos a entrar en el gran discurso de jesús que también se conoce como el sermón de la montaña discurso evangélico entonces jesús jesús está proclamando la venida del reino de dios del gobierno de dios a nosotros y aquí en este gran discurso que abarca en el evangelio tres capítulos aquí es como poner los requisitos las bases del reino de dios lo que se requiere para entrar al reino de dios pues es una conversión un cambio de mentalidad y aquí jesús está diciendo en qué cosas tiene que cambiar nuestras actitudes nuestros pensamientos nuestras acciones comienza este gran discurso con ocho bienaventuranzas las ocho bienaventuranzas en san lucas también viene este discurso pero viene mucho más resumido y nada más menciona cuatro bienaventuranzas aquí son ocho y dice los pobres de espíritu los mansos los que lloran los que tienen hambre y sed de justicia los misericordiosos los limpios de corazón los que trabajan por la paz y los perseguidos a causa de su vida justa aquí habla al comenzar el discurso de que jesús subió a un monte se sentó se acercaron sus discípulos y él comenzó a enseñarle aquí comienza jesús como un nuevo moisés un nuevo legislador alguien que trae pues una nueva visión de las cosas se acercaron el discurso son dos días que se acercaron las cosas se acercaron y se acercaron a la vida se acercaron y se acercaron de las cosas La Iglesia de Jesucristo Hay también los ricos pobres, ricos, que no tienen bienes materiales, pero son pobres de espíritu, porque buscan a Dios, reconocen su necesidad espiritual, desean la sabiduría de Dios, la dirección de Dios para ellos, y no están apegados a los bienes materiales, no hacen de las cosas materiales un ídolo. Entonces son ricos, pero son pobres. Y ahí están finalmente los ricos, ricos. Son ricos, y están apegados a las cosas materiales, y hacen de la riqueza un Dios, y se cierran a Dios, y no lo gustan. Entonces son ricos, son de los que dice Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una uca, a que un rico entre en el reino de los cielos. Así que son cuatro tipos de personas, pobres, 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 ricos, pobres, y ricos, ricos. Aquí Jesús está llamando dichosos, bienaventurados, felices, a los pobres de espíritu. Y la promesa es, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios puede reinar, puede gobernar sobre ellos, eternamente. Luego, bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Manso se refiere a los que no se dejan dominar, por las pasiones, sobre todo por la ira. Lo contrario, manso, pues es una persona iracipta, iracunta, que no es dueña de sí misma, que para conseguir sus intereses atropella a los demás, etc. Aquí Jesús está diciendo, dichosos los mansos, porque poseerán la tierra. Se está refiriendo a la tierra prometida, a la patria eterna, en primer lugar. Aunque también, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla mucho de que los que son fieles a Dios, los que le obedecen, también son bendecidos con cosas materiales. Tendrán una herencia, poseerán la tierra. Pero en el Nuevo Testamento, el énfasis no está en poseer cosas materiales, cosas de este mundo, sino los bienes eternos. Bienaventurado a los que lloran, que serán consolados. Los que lloran, puede ser que lloran por sus pecados, que se arrepienten. O también, los que sufren. Enaventurado a los que lloran, porque serán consolados. Y se consuelen. No es un consuelo común y corrido, es un consuelo que da Dios. Cuando se nos habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu, que va a estar siempre con ustedes. San Pedro dice, que somos dichosos cuando sufrimos cualquier clase de pruebas y manipulaciones, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, nos consuela. Este consuelo que se nos promete es un consuelo eterno. Un consuelo que da Dios a los que sufren, a los que lloran. Por eso son dichosos. Incluso San Lucas, San Lucas complementa esas bienaventuranzas con las maldiciones. Dice... Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido ya vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque tendréis aflicción y llanto. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de ese modo trataron sus padres a los maldiciones profetas. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tener hambre y sed, o sea, un anhelo, un deseo grande de justicia. Cuando habla la Biblia de justicia, no se refiere como ahora justicia, que consiste en dar a cada quien lo que le pertenece. Más bien, cuando habla de justicia, se refiere a santidad. Santidad, santidad, rectitud, poder agradar a Dios. Si tenemos hambre y sed de justicia, Jesús promete que seremos saciados. Por eso también dice Jesús, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús promete saciar nuestra sed. Dichosos de nosotros si tenemos esa hambre y esa sed de Dios, que no es otra cosa. En los salmos también se habla de esto. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo veré por fin tu rostro? Habla también de que, como tierra agostada, como tierra reseca y sin agua, así mi alma te desea a ti, Dios mío. Pues felices los que tengan este deseo de Dios. Van a ser saciados. Y esta saciedad, esta dádiva, este Dios se les va a dar para siempre. Su premio va a ser Dios, su herencia será Dios. Y ya desde ahora se nos promete también ese gusto, aunque sea de una manera limitada, pero ya desde esta vida podemos saciar algo de esta hambre y esta sed. ¿No lo han percibido así ustedes? ¿Ya algo ya les ha empezado el Señor a saciar esta hambre y se ve? Dice también, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Misericordiosos, o sea, los que son compasivos, los que perdonan. Y en esto el Señor insiste en mucho de que si nosotros no perdonamos, porque no queremos tener misericordia, pues no vamos a poder alcanzar misericordia. Y el Señor lo ilustra esto con ejemplos, como de aquel hombre que le debía al rey, a quien servía, le debía millones de monedas, y no tenía con qué pagar, y fue ahí le suplicó que le perdonara. Y aquel rey, viva compasión, le perdonó toda la deuda. Y este hombre apenas salió de ahí, y encontró a un compañero que le debía cien monedas, y lo agarraba del cuello y casi lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Sus compañeros fueron a contarle al rey lo sucedido, y el rey lo mató a mi mamá y le dijo, Ciervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaba. No debías tú también haber tenido compasión, mi pueblo, de tu compañero. Y Jesús dijo, y eso es para hacernos entender, que si Dios nos perdona tanto, tantos pecados, una deuda que nunca podíamos pagar, ¿cómo es que nos resistimos a perdonar a nuestro propio? o las pequeñas ofensas, los agravios que pueda tener contra nosotros, que podamos tener contra él. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es lo que también decimos en el Padre nuestro, perdónanos, como también, así como nosotros perdonamos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ser limpios de corazón, abarca todos los aspectos de nuestra vida. Tener rectitud de intención en todo, no andar con dobles intenciones, con doblez de corazón, andar haciendo trampas. Limpieza de corazón también se refiere a lo que va contra la lucuria, la impureza del tipo sexual, la impureza en cuanto a pensamientos, deseos, acciones, en este aspecto. Cuando una persona se enfoca mucho en la cuestión de la impureza, pues se incapacita para percibir la realidad de Dios, la realidad de Dios, de la vida espiritual, porque toda su mente está girando en torno a la lucuria. Entonces, es un bloqueo grave para poder percibir la belleza de Dios, la grandeza, la que está, la santidad de Dios, todo esto. Solamente lo pueden percibir los limpios de corazón, por eso son dichosos, son bienaventurados. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. No solamente los que tienen la paz, sino que también trabajan por la paz, comunican esta paz. Dice el San Pablo que Cristo es nuestra paz. Es por medio de Cristo que tenemos paz con Dios, con nosotros mismos. ¿Podemos tener paz con los demás? Así que, una forma de comunicar la paz es comunicar a Cristo, evangelizar, es llevar la paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz que habla también de San Pablo. Hay una expresión del profeta Isaías que dice que hermosos son los montes, los pies de aquel que anuncia la paz y trae buenas nuevas. Trae paz. Viene hablando del Señor de su palabra. También los que trabajan por la paz son los que procuran arreglar las leyes, las desabediencias, procuran que la gente se reconcilie unos con otros y cuando hay chismes y cosas así tratan de apaciguar todo eso y poner las cosas en la luz y no se prestan a ese juego maligno de poner divisiones y leyes entre la gente. Cuando te cuentan algo malo de una persona que no lo andas propagando más adelante y así aquí el Señor nos está animando a ser propagadores o trabajadores que llevan la paz. Estos serán llamados hijos de Dios Jesucristo el Hijo de Dios es el Príncipe de la paz y todos los demás hijos de Dios también debemos de trabajar con la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Ser perseguidos a causa de su vida justa su vida recta su vida santa y por causa de tu fidelidad a Dios eres perseguido dice Jesús dichoso tú. Los apóstoles si vemos el libro de los hechos cuando ellos eran azotados encarcelados se consideraban dichosos de poder padecer por el nombre de Cristo porque se les había considerado dignos de padecer por Cristo y relata también los hechos de los apóstoles como Pablo y Silas fueron azotados y arrojados a la cárcel y les trabaron los pies en el seco estaban ahí encadenados pero ellos de acuerdo con esta enseñanza de Jesús estaban alejes se consideraban dichosos y estaban cantando alabanzas al Señor estaban alabando a Dios con cantos y entonces vino un temblor con lo que se les soltaron las cadenas a ellos y a los demás presos y fue cuando aquel carcelero creyó en Dios y luego les dijo a los apóstoles ¿qué tengo que hacer? y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa y a esa misma hora de la noche a la medianoche fue bautizado aquel hombre y todos los de su casa llegó la salvación a aquella casa y eso ¿por qué? porque esos apóstoles en lugar de estarse quejando en la cárcel se alegraron de poder padecer por el Señor y estaban alabando entonces todo lo que sucedió después fue para bien de los que aman a Dios así que es todo una enseñanza si obedecemos esto que dice el Señor considerense dichos y más adelante dice alegrados y regocitados cuando tienen que padecer infurias cuando son perseguidos y cuando se dice toda clase de mentiras contra ustedes por causa mía entonces dice alegrense y regocíjense y esto lo dice el Señor en serio no pensemos que esto es pura poesía esto es para mí y se nos ha dado el Espíritu Santo precisamente para eso para que podamos vivir según la palabra de Dios claro que nuestra carne siempre se va hasta rebelando si me dicen si me ingurian o maltratan la reacción natural pues es enojarme quejarme contrariarme y todo lo demás pero el Señor nos pide que entremos a otro nivel a otra forma de vida de reaccionar de ver las cosas que te insultan pues contesta con una bendición te maltrata considerate dichoso pero siempre que sea porque estás viviendo según la voluntad de Dios como dice San Pedro y no porque realmente eres un malhechor y un ladrón y te maltratan por eso pues la razón así que el final verso 11 dice bienaventurados seréis cuando se incurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron a los prometas anteriores a vosotros así que son ocho bienaventuradas que se nos presentan en el mundo vamos a repasarlas bienaventuradas a los pobres de espíritu los malos los que lloran los que tienen amplio ser de justicia los misericordiosos los limpios en corazón los que trabajan por la paz los perseguidos a causa de su vida justa todos estos son misiones bienaventuradas felices y como ven esta manera de pensar el Señor es muy diferente a la manera de ver el mundo entonces nosotros tenemos que adherirnos a esta manera de pensar la manera de ver las cosas además de estas ocho bienaventurancias en el Nuevo Testamento hay otras bienaventurancias que también podíamos ver en este momento aquí mismo en Mateo capítulo 11 verso 6 dice Jesús Mateo 11 6 dice y dichoso aquel que no se escandalice de mí dichoso el que no se escandalice de mí de mis palabras porque hay gente que se escandaliza de Cristo y lo rechazan pero Jesús dice dichosos los que no se escandalicen de mí también en 13 16 también aquí en 16 17 Jesús le respondió a Pedro después de que Pedro dijo tú eres el Mesías tú eres el hijo de Dios vivo Jesús le respondió dichoso eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos dichosos de nosotros si creemos en Jesús si lo reconocemos como el Mesías como el Hijo de Dios porque esto es una revelación que nos viene de Dios somos dichosos dice dichoso dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así se está refiriendo al siervo fiel y prudente en el verso anterior dice quien es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darle la comida a su tiempo dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así os aseguro que lo pondrá al frente de toda su casa dichosos de nosotros si somos siervos servidores del Señor que cumplimos con nuestro deber y luego pasando al Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 45 Lucas 1 45 son las palabras que le dice Isabel a María le dice dichosa tú la que ha creído porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor entonces María es dichosa porque creyó lo que Dios le dijo lo que el Señor le prometió nosotros también somos dichosos si creemos la palabra de Dios si esperamos sus promesas dichosos de nosotros junto con María también Lucas 11 27 al 28 gracias 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 Gracias.